¿Cuál es la metodología del Programa Internacional de Neurocoaching? El estudio es semi-presencial, optimizando tu tiempo para que puedas estudiar a tu ritmo atendiendo a algunos hitos. Cada módulo tiene cuatro semanas de cursado. En esa semana, cada lunes, descargas todo el material, videos, audios, un material realmente mediado para que entiendas y para que el estudio se te haga muy sencillo. Una vez por semana, una videoconferencia interactiva en la que te encontrarás cara a cara con el profesor y además con tus compañeros en diferentes países. Una vez por mes, una jornada presencial en la cual podremos trabajar juntos. Podrás estar allí o también podrás verla a través de streaming video. O sea, todas las alternativas a tu alcance para que el aprendizaje sea efectivo y optimizando tu tiempo.